Esta bella, gracias, no, bueno, que... Bonito amado es el día, que alegres cantan las aves En una copa de vino, sepulto yo mis pesares Voy a vivir el presente Porque mañana no sabes Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Bonita es la ley divina, como es la ley del querer Regalo grande del hombre Por dios que fue la mujer La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora Sin ti no puede haber vida Es la mujer gran señora Y el hombre aunque sea valiente Por alguna mujer llora Quisiera saber mi suerte Y adivinar mi destino Mi forma de mirar es oscuro Quien lo sabe es el divino Yo estoy feliz con lo mío Quiero otra copa de vino Dios Maintenant no幕etra Quien lo sabe es el divino Quien lo sabe es el divino